¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, sin empujaros, que Julen ya ha tenido demasiado emocionado ¿Listos? Y ya ¡Ya, ya, ya! ¡Puérmelo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Miren! ¡Hala! ¡Ey, Julen! ¡Hala! ¡Ojo, tres de marzo! ¡No! ¡Ana! ¡Hala! Chicos, que se ha pasado algo desapercibido ¡Mirad, que no lo habéis visto! Bueno, ya llegarán ¡Mira! ¡A ver! ¡Mira! 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 ¡Ay, qué bonito! ¿Tu libro? ¡Ay, yo te mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, man! ¡Que no eran tus regalos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Manché de una tapa! ¿No querías cosas de Mr. Wonderful? ¡Mira, mira! ¿Un cuento? ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Espera que Diego está alucinando con todo eso. ¿Ve qué? ¡A ver! ¡Mira! ¡Un adiado de navidad! Un libro. El chico de la última fila ¡Julen! ¿Qué es eso? ¡Guada! ¡Cuántos flas! A ver, qué bonito este cuento ¡Qué chuli de frutas! ¿Otro libro? Mami, aquí puedes guardar cositas que lo tenía Daniela Baby Pink País de los ratones A ver, Julen, ¿qué te han traído aquí? Me han traído este cuento Daniela, este libro y este libro Dos cuentos Creo que esto es de la psicóloga Libros para trabajar Mira, para trabajar la lectoescritura, Laya ¡Qué bonito ese peluche! A ver, Dani ¡Ah, mira! Así ¡Dos! ¡Papá Noel es de chocolate! ¡Papá Noel es de chocolate! ¡Sí tienes un montón, Dani! Elfos y osos ¿Cuántos papá Noel es? ¡Dale, unos cuantos! ¡Hay un montón! Mira, solo te los he dado, Dani ¡Miren, ya! ¡Rositos! Mira, chocolate, miren ¿Quieres chocolate? Un juego de tarjetas ¡Es un libro! Cuentos para salvar el planeta 9, 10, 11, 12, 13, 14 ¡Mira esto! Estaba la caja llenita de accesorios de Mr. Wonder Pool Son diferentes horquillas Ah, no me lo había enterado Tiene más herida ¡Pero qué bonitas son estas de además Con un lazo gigante! ¡A la mamá, mira! Con unicornios Lo más cool Mira, estas Otro coletero Y estas Esto lo puedes llevar como una pulsera, ¿no? Sí Me gusta ¡Ay, te queda preciosa! Uy, ¿eso te han traído? Un cacao Un unicornio Un peluche con un gorrito de Navidad Unos lazitos de reno Una diaema Una antifaz Un libro de los ratones Un libro de... ¡Frutas! ¿Queda como un lazo el coletero? Sí La diaema tiene aguacate Sí Con tu caballito ¡Qué bonito! ¿Ves? ¿Ves? Te encanta, ¿eh? Mirad qué de cositas ¿A ti qué te han traído? Unas bombas de jabón Una diana de cascabeles Un coletero de reno Un coletero de... Peluche Estas zapatillitas De cacao Que huele súper bien Huele desde... Trabajos Trabajos Y este de... Y responde el trabajo Que le va a ayudar mucho con la dislexia, ¿verdad? Me han traído esto Unas horquillas de lazo Esto Una mascarilla rosa De Navidad Esto Dos de ademas Que bonitos Y el collar Y el collar Y dos cuentos ¿Dónde están los cuentos? Alex y Pancho August, Guillén y Conrad Rico y feo o pobre y guapo? Pues... Me pongo el rico y feo y me hago una cirugía Hola mucho, este es el juego que le han traído Aymar Y son tarjetas con una serie de preguntas Que tú decides qué hacer con ellas Nosotros somos el cambio Sobre proyectos contra el cambio climático Esto es mobiliario Picler Picler se fundamenta en la autonomía y el libre movimiento Fue capaz de estudiar cómo los vives por sí mismos Sin necesidad de ayuda de un adulto Son capaces de ir adquiriendo diferentes hitos en el movimiento Ponerse boca abajo, sentadito, comenzar a batear, a caminar Y que es incluso positivo para ellos Que no se intervenga Este tipo de mobiliario está estudiado precisamente Para que sean herramientas naturales Que se encuentran en el propio entorno Unas por más utilizado, otras por menos dificultad Pero que sobre todo están destinadas a fomentar la autonomía La coordinación, el desarrollo motor, la psicomotencia afluenza Y la imaginación, pero a tope No sé si os habéis dado cuenta De que esto de aquí podría ser un balancín El 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 balancín ¿Cuánto ha hecho? Ha hecho como soy un conejito ¿Ahora a quién le toca? ¡Uh! Le toca y más ¡Ay, chit! Le veo tan grande ¡Venga! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Hala! ¡Es el Grinch! ¡Ay, mal es el Grinch! ¿Cuánto ha hecho? Has hecho menos tres La vez que te saltas un obstáculo son diez segundos de penalización Así que has hecho un minuto ¿Cuánto me he salto? ¿No os hacéis idea del rato que llevan jugando? ¿Cuántos circuitos lleváis? O sea, están ya jadeando de agotamiento Pero ahí siguen Se están divirtiendo una barbaridad ¡Qué éxito, eh! ¿Os ha gustado este regalo de Papá Noel? ¡Sí! Y el Grinchero De los dos ¡Listo! ¡Ahí va! ¡Listo! ¿Tú ya te has cansado? Sí Por ahí se llaman Yo diría que ya tenemos completa la vertiente de parques Tanto interior como exterior Que han salido todas a jugar fuera Bueno, todos Los zapatos Porque hace un montón de frío Es que miradlos Miradlos estos hijos míos descalzos Y eso que está a punto de nevar Pero no se pueden aguantar Es que les encantan los columpios Está esculpeando de lado ¿Te doy impulso? Sí Venga Van a llegar a la hora de comer Agotados Ay, que resbala Ay, que resbala Que está húmedo Como ha llovido Se ponen una diadema Vuelven a subir La barra de bomberos ¿Columpios? Muy bien Vuelven a subir 30 segundos We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Miren Miren Esto es para ti, mi vida Ábrelo Una ovejita Sí, miren Andá Más regalos Abre Un plato, miren ¿Es un libro? Sí Que tanto le duele Es que iba a por el juguete ya A ver Ay no, claro Es que está flipando Que ya no había visto esto Que divertido Ahí está Es que acaba de ver Estos juegos Entonces Dejáselo en el suelo Que aquí no llega A ver A ver A ver El tobogán Mira, miren 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 Quiere jugar con lo que ve Colores Rojo A mí le da igual Mira que cae ¡Ay! 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 Esa es Miren Eso también me interesa Miren El concepto de abrir regalos no le atrae mucho Ella quiere jugar con lo que ya ves Esto detrás, pensiéndola ha sido muy cómico Los carrillos con el chocolate El juguete y todos tus hermanos Pendientes de ti Además ella lo pone De pequeño a grande Muy bien ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe a los tamaños? ¿Sabe poner los tamaños? En orden ¿Y el otro libro? ¿Cuál le ha tocado? Que no lo he visto yo Estos dos libros han tocado ¿Por aquí? A ver, espera ¿Qué divertido, miren? ¿Sí? Tiene yo un par que en la zona de jugar para jugar ¡Voy a jugar! ¡Sí, sube! ¡Está alucinada! ¡Dejadme pasar! ¡Sabe! ¡Sabe! A ver cómo te tiras por ahí ¡Miren! ¡Tírate, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Sí, que ya sabe! ¡Coy se tira de espalda! ¡Ole! Estamos ahora de sobremesa de navidad Y qué sería si los juegos de cartas Otros años acostumbramos a estar en casa de mis padres Con esta familia Ya hemos hecho videollamadas Ya hemos hecho videollamadas Nos hemos contado qué tal todo Nos hemos felicitado los días Y ahora no sabéis cómo se están viviendo Es una maravilla porque siento que pese a todo Están siendo unas fiestas muy especiales La de las cartas La de las cartas Para nosotros esta comunidad es una familia también Aunque sea de manera virtual Que nos ha acompañado en diferentes momentos de la historia, de nuestra vida No podíamos dejar pasar esta oportunidad para mandaros también muchísimo cariño Ojalá en vuestras casas Reine la paz, la armonía Ojalá estéis en compañía de vuestros seres queridos Sobre todo tengáis salud Quienes no tengáis esa misma suerte Bien sea por enfermedad o por estar en la distancia Un abrazo fuerte, todo nuestro cariño Si de alguna forma os llena el vernos a través de las pantallas Pues ojalá sea algo positivo para vosotros Os deseamos lo mejor ¡Súper guerra! ¡Tres ochos! ¡Basta! ¡Toma! ¡A ver, papi, hay que bajar! ¡Hola, papi, papi! ¡No! Con todo el barullo que estamos montando Esta niña sigue dormidita, dormidita Ella está acostumbrada de todas formas A dormir en esta jornita Yo sé que se le quedaba pequeñita Tenemos la extensión Se puede hacer mucho más grande Pero si hacemos más grande Ya no nos encajaría en este espacio Y lo cierto es que nos gusta Que miren este aquí con nosotros en el salón Lo cierto es que también Ella aquí duerme muy cómoda Está acostumbrada a estar hecha un burruñito Bien sea porque con hecha conmigo Que se pone así en cojillita encima de mi cuerpo O bien sea en esta cuna Y mientras la vemos que no está molesta Que ya está confortable Como podéis ver aquí Pues sí, la cuna chiquitita Pero tranquilos que ya está fenomenal Llevamos todos los calceis de Green Corners Por supuesto teníamos que vestir así Igualitos Los nueve Ahora viendo así de grande la mesa Es justo lo que visualizábamos cuando soñábamos En esta casa Y poder hacer celebraciones Reuniones familiares Prolente con más gente Pero vaya Que tener espacio para los nueve cómodamente Está el privilegio Las leyes pasadas estábamos en el piso Y nos teníamos que distribuir entre la mesa de salón Y la hora de la comida Porque no cabíamos Mis hijas me piden un tambor Pues hay que nos ponemos manos a la obra Este es el de Anel Por supuesto así con color rosa Y mirad que cookie Con los lazos Y funciona, eh Tenemos aquí las baquetas Tomad nota porque os pasamos ahora ¿Cómo se hace el de Anel? Mi cartulina es roja ¿Necesitáis también cuerda? Cuerda sí O lacitos Lo que más os guste Lo que más os guste Una lata de Nesquik Matías Con su tapa Que ya se ha destornillado Y luego de utensilios Regla, silicona, celo Destornillador, tijeras Y un cordón Si la doblas esta regla no se rompe Mola mucho Ya es flexible ¿No has pasado siempre que en el colegio se os rompía la regla? Al final era una ruina Y encontramos esta Es como de silicona Está muy guay Empezamos midiendo el ancho de la lata De largo son 42 para cubrirla toda Recortamos Un punto más Gracias Ahora tienes que cubrir la lata Con el papel de renalo, ¿verdad? Ya Toma Le añadimos la tira adhesiva Ah, 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 ah Cortando tijeras Porque no hay largo de esto Ahora hay que ir poniendo puntitas de silicona Para fijar la cuerda A la lata Voy a pintar un like, ¿vale? Ahora os voy a escribir el botón de suscribir Para que os escribáis Voy a escribir mi nombre Primero, la M Después esta Después esta Hello Chico, chico Yulen, dale, dale Quiero escribir yo mi nombre Que lo tengo que borrar Pero, vale Ahora yo escribo este otra vez Hey Yulen y Aida ¿En serio estáis peleando? ¿Por qué estáis peleando? ¿Me enseñáis qué es eso? Un lápiz ¿Será que no hay lápiz en esta casa? ¿Pregunto? Además estamos en Navidad El tiempo de la fraternidad Ya ha escrito Yulen Que se me ve Hola De más lejos Hola ¿Qué chulo está quedando, Eide? ¡Sí! Vamos a tocar el tambor, ¿vale? Es muy guay Se ha secado la silicona Ahora tenemos que recortar el exceso de cuerdas ¡Qué chulo! ¡Voy a tocar una! Una canción ¿Vas a cantar? ¿Ves qué mola ha quedado? ¿Tú cantas y Iber toca? Sí Yo tenía un 2 Si hubiese hecho el 5 hubiese hecho escoba Ahora Les está enseñando a jugar a la escoba Hay que sumar 15 Y además de Navidad mola un montón Es un árbol ¿A qué está guay? Vamos a cerrar Con las bocas, vamos Tengo que enseñar Que es un momento Creo que no lo hice El detalle que me ha hecho Laya Me ha forrado esta tazita Me ha forrado esta taza con un muñeco de nieve Y mirad Tengo mis básicos de supervivencia Pintalabios ¿Este dónde lo has cogido? ¿Este es de mis cajones, no? No Este es nuevo Está sin abrir algo Un montón de bombones Bueno, esto es una aparición Cogimos una cajita que llevaba El perrero dorado El blanco de coco Y el negro Y aquí, ¿qué hay en este sobre? Ah, tienes colería de una Polvorón Alfajor Mantequilla de cacahuete Algo así, sí A ver No ¡Ay, son cacahuetes! A ver, Ana Son cacahuetes ¿Ves? Tengo una nota Tienes que ir al cuarto de Miren Ah, tengo un reto Cuarto de Miren Ah, a Laya le encanta jugar A búsqueda del tesoro Vamos Esta no es una búsqueda Ah Es un reto, mamá Es un reto Vamos, pues En el cuarto de Miren ¿Te sumas? Antes había visto un premio Y en el aire ¡Uh! ¡Tengo premio! Pero, ¿ahora es un reto? A ver, es un reto Tienes que estar en el cuarto de Miren Y en el cuarto de Miren Tienes que encontrar dos sorpresas A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Ay, no! ¡Qué poco tiempo! Estás cagando ¿No vale, no? Ah, vale Pues aquí tampoco ¡Tienes que ir! ¡Ah! ¡Tengo una cookie! ¿Y hay otra sorpresa? ¿Sí? ¡Ay, qué rico, por favor! Sigue, sigue ¡Qué rico el tiempo! Tú dime si lo caliente Irate y si lo sabes No, no, no lo sé Solo sabía lo de la galleta ¡Sí, no me quiero caer sin sorpresa! Aquí no veo yo que esté A ver aquí ¡A la izquierda! ¡Ah! ¡Cógemelo, Ani! ¡Corre! A ver ¿Qué es eso? Vale, te ha dado tiempo Me ha dado tiempo Con un poco de ayuda ¡Ay! ¡Pero si son galletitas! ¡Me encanta! Me ha empezado ya A degustar Mi premio ¡Mmm! Ani no ha dormido mucho De los nervios que tenía Y mirad Qué camitas Se ha preparado Con las mantas Y Ani siempre dorme En posturas como mi cookies Están jugando al lente Estas chicas ¿Dónde está el tren? ¿El trencito? ¿El trencito? No sé qué buscamos ¡Oh, muy bien! La piña La piña Yo estoy buscando La hoja ¡Ah! Y ahora es el momento Donde se me viene la moral abajo Yo que estaba toda orgullosa Porque hemos conseguido No estar todo el día en pijama Nos hemos puesto para la comida Nuestros headsets Cierto es que he vuelto al moño Pero ahora me la he vuelto a soltar El caso Yo entro a estar Y veo que la gente Se la ha curado un montón O sea que se han puesto Unas galas Que si vestidos Que si lentejuelas Y digo Bueno Nosotros muy cookies ¿Sabes? Es que a nosotros Nos cuesta un montón Si vamos a estar todo el día en casa Es que nos piden Estar así Voy a hacer una encuesta Entre mi comunidad ¿Vosotros cómo habéis hecho? Entiendo que la mayoría Por la situación actual que tenemos No habéis salido de casa Este pijama por cierto Es de un sorteo Que estoy organizando Junto a Multiópticas Eso mola mucho De mi trabajo Que al final No todo es pagado Que no todo es pagado Porque pensáis siempre Que hay una retribución Pero si hay regalos Que me hacen un montón de ilusión Y procuro igualmente He ido etiquetándolos Porque ante todo Está el agradecimiento Y el pijama de las mellizas Se lo compré con Mirati Me costó muchísimo Encontrar pijamas navideños Para todos El año pasado y el anterior Lo hicimos con Green Corners Y esta vez De última hora Se nos ocurrió El de tiendas Agotadísimo Pero agotadísimo Los conseguí De tres comercios diferentes Los que llevan Las mellizas y miren Son de Primark Los más pequeñitos Y eso que El de miren Que queda en la vida Es una talla 12-18 Los pijamas que llevan Los hermanos Son de H&M El pijama que llevo yo Es de Women's Secret Y el que lleva Aris Que hoy al final No se lo ha puesto Pero sí lo ha llevado Otros días Es el de Green Corners Del año pasado Porque su talla Y el nombre 100% posible El que lleva Y Marques Estilo a este Pero muy gigantón De hecho Es de la sección de mujer Pero como este estilo Yo creo que Conjunta para ambos Se lo compramos Le gustaba Y todos así Vestiditos Para la vida Es una traición Que hemos instaurado En esta familia Y que hemos recogido Solo con Yulen Con Laya y yo A mi estaba dormida Está muy guay Este caballito Es en cumpleaños De Yulen En su cumpleaños Pero hace unos años ya Y lo teníamos Que traer a casa A ver delicioso Este mobiliario Está pensado Sobre todo Para bebés y niños La pedagogía Picle se fundamenta En los primeros movimientos Del bebé El respeto al movimiento libre A dejar que vaya fluyendo Y claro Ellos ya son mayores Pero veis que Le sacan partido Todos los hermanos Es como tener un parque De columpios aquí en casa En esta edita Nos acostaremos ¿Escucháis de fondo a los peques? Porque siguen jugando Quería compartiros una reflexión Porque nos estamos planteando Un muy mucho De cara al año que viene Y los venideros Darle más importancia Al día de Papá Noel Olenchero Que al de Reyes Por una cuestión práctica Nosotros tenemos Muy arraigado El concepto de los Reyes Magos Porque cuando éramos niños Es que el 25 O prácticamente no se celebraba En cuestión de regalos O era muy poquito Donde siempre se ha dado Mucho más valor Aquí en España Es a los Reyes Magos Pero Si consideras que En seguidita Están volviendo a las aulas Y que no les sacan Todo el partido Que estén de regreso El 8 de enero Como suele ser habitual Significa dos días De poder jugar De estar a su aire De no tener horarios De obligaciones No es lo mismo Que pensar Que todavía les queda Un montón de tiempo De vacaciones Ya lo pensaremos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!